Con el entusiasmo de la comunidad y la participación del viceministro de Deportes de la República Dominicana, Kennedy Vargas, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, el vicecónsul Yulín Mateo, organizadores, técnicos y atletas, se dio inicio el pasado viernes a los Juegos Patrios Dominicanos en los Estados Unidos, luego de seis años sin realizarse. El deporte es realmente el camino en que nos encontramos todos para el desarrollo y la felicidad de los pueblos. El organizador de los Juegos Patrios, Luis Ernesto Ducasse, marcó el inicio del recorrido de la antorcha en la calle 135 y la avenida Broadway, hasta concluir en la iglesia de la Intercesión, ubicada en la calle 155 en el Alto Manhattan, donde se desarrolló el acto formal de apertura de los eventos deportivos que se desarrollan desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre, con la participación de más de 1.500 atletas de los cinco condados de Nueva York, Nueva Jersey y Conérico, que participan en más de 20 categorías deportivas. Al tiempo de instar a la comunidad de respaldar el deporte, Ducasse en compañía del presidente de la Unión Deportiva Dominicana, José Ortiz, de los oficiales electos Carmen de la Rosa y Manny de los Santos, Yudel Catapia y del doctor Rafael Lantigua, entregó medallas de reconocimientos a la trayectoria de decenas de leyendas del deporte dominicano. Juan Germosén es uno de nuestros homenajeados de esta noche por lo que hizo en baseball. En 1971 formó parte del equipo dominicano para el campeonato mundial en La Habana. Muchísimas felicidades. Vamos a llamar. Los Juegos Patrios de la República Dominicana en Nueva York continúan derribando barreras de la desigualdad y haciendo realidad el sueño de cientos de jóvenes que encuentran en el deporte la mejor manera de mantener cuerpo sano y mente sana. La gracia mayor son a todos ustedes por apoyarnos y ser parte, y hacer de los juegos parte de ustedes. Aquí le estamos levantando el espíritu deportivo a los deportistas. Muchas gracias. El deporte nos une a nosotros, ¿no? O sea, yo creo en la proposición de la inversión en el deporte. Y saludamos los esfuerzos que ha hecho este Núñez Néstor, que es mi hermano pequeño, o sea, y la Unión Deportiva Dominicana para hacer estos juegos. O sea, creemos que los juegos unen a los cristianos. Y gracias por su oportunidad de estar con ustedes y que vivan los Juegos Patrios Americanos. Un aplauso fuerte por el doctor Latigo. El acto de apertura de los Juegos Patrios concluyó con un espectáculo de diablos cojuelos bailando al ritmo de merengue con la presentación de Richie Cepeda. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.